Hola, ¿qué tal? Mi gente linda de Las Vegas, mi nombre es Juan Carlos Carrera y soy su Real Estate hispano aquí en Las Vegas. Y ahora sí, hola. Bueno, mis amigos, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Hoy vamos a estar hablando sobre cómo comprar mi primera casa en los Estados Unidos. La razón por la cual voy a estar haciendo este video es porque me ha pasado últimamente de todos nuestros amigos que les hemos querido ayudar. He tenido varios, de hecho, en esta semana que me han venido con este criterio. Es Juan Carlos, no voy a comprar ahora mismo mi primera casa porque... Y ahí voy a estar nombrando varios porques. Diferentes personas con diferentes... ¿Por qué no he logrado mi sueño americano? ¿Por qué no he dado ese paso? Y de eso usted quiero que me cuente cuáles son los porqués que una persona pudiera poner de por qué no doy este paso. Bueno, uno porque dice, bueno, cuando compre mi primera casa es la casa de mis sueños. Esa es la casa que quiero. Otro me dice, ¿sabes qué? No he comprado mi primera casa porque todavía estoy pensando quizás, estoy pensando en mudarme para otro estado. Y no estoy seguro. Entonces, quedarme acá con una casa que de todas maneras, a lo mejor si me voy para otro estado... Esa es otra de las excusas. Otra de las excusas es, voy a llamarte Juan Carlos cuando haga mis taxes. Tengo que planear esto de lo más bien, porque ahora mismo, entiéndeme, los taxes no lo hice muy bien. Y los taxes míos están... Puse muchos gastos. ¿Cuánta gente? Esos son los más comunes que tengo por ahí, que le hacen muchísimo gasto en sus taxes. Entonces, y porque supuestamente si usted pone, si usted pone que usted ingresó dinero en este país, usted tiene que poner, tiene que pagar a la diaria. ¿Ok? Y bueno, le voy a estar diciendo alguna... Hay muchas excusas. Los créditos, el crédito es otro. Otra de las excusas más comunes. No, Juan Carlos, estoy trabajando en mi crédito. Después de seis meses, dice, no me llames Juan Carlos, yo te llamo, estoy trabajando en mi crédito. Después de los seis meses, un año, yo tengo mi dato, mi base de datos, que donde pongo, bueno, XXX me dijo que estaba trabajando en su crédito y le llamo en seis meses, un año. ¿Qué cree? Juan Carlos, todavía no estoy listo porque el crédito no me ha subido. ¿Qué cree? ¿Que el crédito es mágico? ¿Y qué cree? Si usted no se deja ayudar y no se deja ayudar con sus taxes, no se deja ayudar con su crédito, no se deja ayudar a que uno le ayude a lograr ese sueño americano, ¿usted cree que eso va a salir de la nada? No, eso son puras excusas que buscan a veces las personas. Y bueno, si su sueño en realidad fuera el de comprar una casa, usted va completamente, inversamente, a donde usted quiere ir. Si su meta es comprar una casa, entonces lo que tiene que hacer es llamarnos y dejarse guiar por nosotros para ayudarle. Bueno, me pasa esto con muchos clientes, me pasa que vienen a decirme y darme explicaciones de por qué no han podido llegar o de por qué no pueden comprar. Y no, es como cuando yo voy a un doctor, cuando yo voy a un doctor le digo, doctor, este es mi problema, me duele la cabeza. Entonces, yo voy al doctor, le digo, me duele la cabeza. ¿Y qué cree que el doctor hace? Me dice, bueno, espérate, a ver, déjame ver, es aquí, te duele. A ver, bueno, mira, ¿sabes qué? Es una aspirina. Pero si yo voy y le digo, me duele la cabeza y el doctor no me hace una serie más de preguntas, doctor, me manda una aspirina y lo que tengo es que no le he dicho, doctor, me duele la cabeza porque la tengo rajada. ¿Me entiendes? Entonces, si tengo mi cabeza rajada, no es una aspirina lo que me va a resolver. Entonces, de eso tengo muchos clientes que vienen, me dicen sus problemas y me dicen sus soluciones también. Bueno, eso es uno de los problemas de que si tu sueño es comprar una casa, déjate llevar por el doctor. Hemos ayudado a cientos de personas a cumplir su sueño realidad, de venir a los estados oídos. Pero es lamentar, es la mentalidad, mejor dicho, de las personas en que logren ese sueño o no. Piense, quiero comprarme una casa, ¿de qué tipo? Bueno, necesito un ingreso. Y el otro problema que viene es, que van a revisar los bancos, es los gastos. Entonces, si tiene un ingreso, pero tiene más gastos que ingresos, entonces también tiene un problema. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que tiene que ver. El banco lo que va a hacer es que de su ingreso le va a cortar la mitad o menos para aprobarle que compre su casa. Entonces, vamos a decir que usted gana 3.000, el banco le va a decir, usted solamente puede, con suerte, utilizar la mitad. La mayoría de las veces es el 45%, que es mucho menos de la mitad. Bueno, no mucho menos, pero es menos de la mitad. Entonces, de 1.500, si usted tiene un carro de 500 dólares, pues ya no le queda 1.500, entonces le queda, ¿qué? 1.000 dólares. Y entonces ahí va a sustraer todas las deudas poco a poco y cuando viene a ver si lo que le queda para comprar una casa son 500 dólares, bueno, ¿qué hay? No hay nada, no hay nada disponible en el mercado. Les voy a enseñar algunos datos curiosos por acá, que quiero que ustedes se den cuenta de cómo está el mercado, de cuánto ingreso tiene que tener. Bueno, de antemano les voy a hablar sobre el ingreso. El ingreso que tiene que tener para una casa de 200.000, y les voy a enseñar cuántas casas hay de 200.000 en estos momentos, viene siendo aproximadamente de 30.000, 35.000 dólares al año. Si usted no gana 30.000 o 35.000 dólares al año, ahí ya tenemos un problema. Este es el primer problema. Usted no clasifica por una casa de 200.000 o, y ya te digo, 200.000, por ahí estamos. 220, 210, depende de sus deudas. Entonces, ese es el primer problema que usted tiene que enfrentar. Bueno, usted puede utilizar un cosigner. Ese cosigner, si usted gana 10 pesos la hora y su cosigner, es decir, su pareja, su hermano, su hijo, su mejor amigo que está viviendo con usted, gana 10 pesos la hora, pues ya tenemos un ingreso de 20 pesos la hora. Ahora, las dos personas tienen que tener todos los requisitos. No es que yo pongo el crédito, yo tengo buen crédito, yo he sido responsable y mi mejor amigo va a poner, o mi pareja va a poner el ingreso, porque yo sí el ingreso no lo tengo bueno y no funciona así. Para las dos personas clasificar, tienen que tener ingreso, tienen que tener crédito, tienen que tener historial de trabajo y trabajo, estar trabajando y tener, por supuesto, socias. Esta información que estamos dando debería haberlo aclarado desde un principio es para las personas que tienen socias. ITIN es diferente. ITIN son las personas que no están legalmente acá, pero reportan sus taxes y le dan un número de ITIN y reportan sus taxes. Pero eso no quiere decir que sean legales en este país. Entonces, los bancos tienen otro tipo de préstamo para esas personas, no tienen ningún tipo de ayuda, le piden el 15, 20% más del ingreso. También tienen que estar trabajando y también tienen que reportar taxes. Entonces, es una gran diferencia. Desafortunadamente, los ITIN no tienen las mejores relaciones, pero lo que yo siempre les recomiendo a los ITIN, si no tienen el dinero, la gran cantidad de dinero que tienen que tener, es que a lo mejor su hija, su esposo, su mejor amigo, le ayuda para comprar y entonces estamos hablando de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, de nuevo esto para personas que tienen socias y están trabajando, puede ser que tenga DACA, porque también hablamos sobre DACA en otro de estos videos. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando. Ahora les voy a enseñar cómo está el mercado y qué necesitan. Ya les digo, si una casa de 200.000, estamos hablando de que entre una, dos o tres o cuatro personas tengan al menos 30 o 35.000 dólares. Ahora les voy a enseñar, si mi producción me pone, por favor, la pantalla que tengo acá en mi computadora, les voy a enseñar cómo está el mercado en estos momentos, qué es lo que hay. Este es el sistema de MLS que nosotros todos los realtos acá en Las Vegas tenemos y les voy a enseñar cuántas casas hay en estos momentos por 200.000 o menos. Ayer tuve una cliente que estaba aprobada por 180.000 y va a ser trágico. Entonces, no hay casi casas. Habían cinco casas con FHA y eso es lo otro que le vamos a enseñar. Hay dos tipos de préstamos más generales acá en los Estados Unidos. Está el FHA y el convencional. Cuando va a clasificar por uno de estos dos, se reduce porque hay muchas casas que están ahí, pero son cash. Y si usted tuviera una casa cash, pues no hay nada que hacer. Usted va y compra su dinero. Ni le importa su crédito, ni le importa que esté trabajando, ni le importa que... Nada. Usted me llama, me dice, Juan Carlos, yo tengo 180.000, yo tengo 200.000 dólares cash. Venga, vamos, no importa el crédito, no importa nada. Yo mandaron una oferta, lo único que yo necesito es su estado de cuenta de banco para demostrarle a la persona que le estamos mandando la oferta que usted tiene el dinero ahorrado. Eso es lo único que yo voy a estar necesitando. No importa el crédito, no importa nada. Vamos ahora, producción, a enseñarle a mi gente. Esto es acá las casas en Nevada. Yo soy realto con licencia acá en Nevada. Entonces, vamos a ver. Vamos a poner casa 200 y eso es lo único que voy a estar viendo acá y que, por supuesto, sea en Nevada. Si usted se fija, como yo tengo licencia en toda Nevada, bueno, no le voy a estar enseñando casas de Perú, ni le voy a estar enseñando... Si usted quiere, porque también lo puedo enseñar, pero la mayoría de las personas busca casas aquí en Las Vegas, ¿verdad? Y le voy a enseñar, le voy a poner un círculo acá en Las Vegas para que todo lo que vamos a estar viendo está acá. ¿Ok? Máximo Henderson acá. ¿Ok? So, esto es lo que vamos a estar viendo casas de menos de 200.000. Ahora, vamos a poner requisitos. Vamos a poner los requisitos que la mayoría mínimo que las personas piden cuando están en mi oficina a comprar casas. Me dicen, Juan Carlos, que al menos tengan tres cuartos. ¿Ok? Entonces, fíjense en este numerito que está acá. Este numerito dice 102. Entonces, ese numerito, cuando yo le ponga que sea FHA, cuando sea FHA, que es el financiamiento que pone, uno de los financiamientos que pone el gobierno. Entonces, míralo aquí. FHA, le pongo esa restricción. Hasta ahora, lo único que tengo es precio y un préstamo. ¿Ok? FHA. Bueno, si tengo FHA, ya esos 100 y pico me bajaron a 83. Ahora vamos a lo otro. Vamos a Juan Carlos. Yo quiero que por lo menos tenga tres cuartos o más. Juan Carlos, yo quiero que al menos tenga dos baños o más. Eso es porque somos tres. Mi esposa, yo y mi hija. Y entonces, por lo menos un cuarto para la niña, un cuarto para nosotros y un cuarto para cuando venga mi mamá, porque estoy pensando en entrar. O usted dice. Pero bueno, si usted pone esos otros dos requisitos, de 80 y algo, bajaron a 40 casas acá en los Estados Unidos. So, mire, mira dónde nos pusimos. Mira dónde nos pusimos. Y volvemos al mapa. Y mira, aquí, por supuesto, las casas, no vas a ver ninguna casa en Somerly, no vas a ver ninguna casa en Henderson. ¿Ok? Todo es en esta área de acá, es el East o el North, el centro de acá. que a veces no son los mejores lugares para comprar acá en Las Vegas. Pero bueno, ve, los precios están, entonces, si usted clasifica y tiene menos de, y gana, y va a clasificar solo y gana menos de 30 mil, y eso sin contar que tenga un carro, si usted ganara 30 mil y tiene un carro de 300, 400, pues, ya se imagina que no va a poder clasificar para mucho. Ahora, estos son casas de familia. Si usted es una persona que va, que va a decir, bueno, déjame empezar por algo, ya llevo 5 años en este país, ya llevo 10 años en este país, o lo que sea que lleve, pero no quiero seguir votando, yo puedo ponerle acá, de todas maneras, usted estaba rentado en un apartamento, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle acá, yo le pongo condominio, y le pongo que condominios, o le pongo, mira, condominio, con esos criterios, solamente tengo 26 condominios en este, y si pongo townhouses, townhouses hay 46, con esos criterios que le puse, entonces pongo condominio, casa de familia, y ya hablamos de que hay 112 casas, entonces tiene algunas opciones, y quizás, si usted está buscando un poco mejor el área, bueno, ya vemos diferentes lugares en Las Vegas que usted puede estar comprando, diferentes áreas, que ya por lo menos tiene un poco más de opción, por supuesto, si usted es como yo, cuando vino a Estados Unidos, que su primera casa tenía que demostrarle al mundo completo que tenía una casa con piscina, ese era en ese momento que acababa de llevar dos años, a los dos años de estar, porque realmente, por eso yo le digo, usted viene a mí y a los dos años yo le hago que usted compre casa, no importa que lo que esté pasando en su vida, ok, no importa que no tenga crédito, no importa que sus taxes estuvieron mal hechos, no importa que ahora empezó su propio negocio y cuando usted empresa su propio negocio, usted tiene que esperar dos años, no importa que usted se haya metido en bancarrota, el día de hoy, usted, yo le puedo indicar qué tiene que hacer para que a los dos años compre casa, eso no estamos hablando de la persona que tiene el crédito pero no está tan bueno, nosotros le decimos qué tiene que hacer para que el crédito se ponga bueno, la persona que a lo mejor, como le digo, gana 10 pesos la hora, ahora, la persona que gana 10 pesos la hora tiene dos opciones, una es buscar a su pareja o buscar otra persona que le sirva de cozaña o otra es salir de ese trabajo y buscarse un trabajo que pueda clasificar para comprarse que gane al menos 16 16 pesos la hora, ¿ok? Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Entonces, les voy a enseñar un dato curioso, aquí como vieron, casa de familia solamente hay por debajo de 200 mil 40 casas con 3 cuartos y 2 baños, pero les voy a enseñar un dato curioso, esto que tengo acá son casas de 1 millón para arriba en Las Vegas y es a donde vamos a estar llegando, miren cuántas casas hay de 1 millón para arriba, 500 una y no hace falta, yo creo que si le pongo 3 cuartos y 2 baños o nada de nada porque, mira, sin embargo, wow, de 501 para eso hay casas de 1 millón para arriba que tienen de 501 que me salió a 98 hay en 3 cuartos 3 casas vamos a poner de 2 para abajo de 2 cuartos abajo 4 casas me salieron 4 casas me salieron que tienen 2 cuartos o menos de 1 millón para arriba esto es cosa de loco seguro, por supuesto, tiene 2 cuartos pero tiene un den o un loft más un área de deporte más un no sé ahí ponle usted que está en un muy buen lugar pero bueno por lo general 3 cuartos o más y no creo que si haya diferencia porque tiene que haber como mínimo 2 cuartos o más ahí no va a haber ninguna diferencia a mí 2 baños y en ocasiones a veces es que que los mismos reales te ponen las informaciones mal pero bueno había una casa que parece o tiene un baño y un baño medio cosas a veces que pasan así no ponen bien los números pero vamos a ver un poco no sé si quiere usted ver un poco las casas ahora vamos a comparar las casas de las que todo el mundo sueña con comprar su primera casa en los Estados Unidos vamos a compararla con lo que realmente a veces podemos afrontar nosotros y les voy a estar enseñando luego mi casa mi primera casa mi segunda casa y les voy a estar enseñando cuánto mi primera casa produce y se van a quedar así con la boca wow porque es como se hace dinero porque había un Juan Carlos antes cuando llegó aquí a los Estados Unidos con mentalidad de tercer mundo aparte de yo tener un título universitario tener posgrado en negociación había empezado una maestría en negociación posgrado en business posgrado en relaciones públicas posgrado todo eso nada de eso me servía mi mentalidad estaba como de tercer mundo porque una cosa es lo que tú das en la universidad y otra cosa es cuando tú llegas a este país y te enfrentas a un mundo capitalista a un mundo donde nada de lo que yo aprendí todo hay que aprenderlo desde cero entonces no es hasta que yo empecé a ver quizás videos como este pero de otras personas videos de educación financiera empecé a leer libros empecé a ver qué cosa era lo que daba dinero en los Estados Unidos y les voy a enseñar cuánto que se van a quedar con la boca cuánto me da mi primera casa de renta ok que fue la primera casa que compré en este país entonces pero bueno como dato curioso vamos a ver las casas de un millón de dólares y vamos a este estoy seguro que es la casa que todas esas amistades mías que me han llamado o no amistades sino personas que me llaman Juan Carlos quiero comprar mi casa pero quiero una casa la de los sueños que sea mi primera casa y no no es así les voy a enseñar pero bueno esta es la casa que estoy seguro que muchas personas me van a decir que es la casa de los sueños cualquiera cualquiera ah ok esta es la casa que pasó aquí bueno los criterios aquí había puesto de un millón para arriba no sé por qué en los resultados me va a poner acá me sale en casa oh espérate es que uno a veces no distingue 25 millones era esta casita si producción enséñame entonces les tengo organizado esta lista de casas de un millón para arriba y en estos momentos la casa más cara en los Estados Unidos es esta de un millón de 25 disculpame gracias a producción por rectificarme en Las Vegas Nevada en Nevada esta es la casa más cara que hay en estos momentos miren para esto la casa más cara en estos momentos en Nevada con tres cuartos dos baños y que esté clasificada para FHA ok porque ese fue el requisito que le pusimos que por eso quizás miren esto un sueño ¿verdad? díganme si usted póngame en su comentario ahí abajo si esta sería o no la casa de sus sueños ok y vamos a hablar sobre eso en estos momentos miren para eso déjame agrandar esto dice producción que no le gusta esa es la mentira más grande que se puede decir producción una cosa es que déjame mejor mejor una cosa es que no la podemos afrontar y otra cosa es que realmente no me gusta pero si yo te regalo esta casa dime si no te va a gustar no te gusta me gustaba más que tenía la pintura oye mira sin embargo mira el piso no está esta es la casa más cara que hay en estos momentos en Nevada miren para esa mira para esa piscina miren miren este cuarto este cuarto que es el closet este es el closet y con vista miren este baño tiene un cuarto para gimnasio ahí miren esa entrada ese tipo de entrada de novelas de fuente adelante de la casa miren la piscina como se ve díganme ustedes si no coincide conmigo que ese puede ser un factor común la casa de los sueños sin contar el precio si vamos a hablar de esas cosas ahora pero miren miren esto esa es la casa más cara en estos momentos en Nevada y como esa miren esto debe ser para los carros me imagino que debe ser los parqueos mira tres tres parques en garage pero miren para poner ahí los carros enfrente si quieren bueno díganme ustedes comentenme ahí voy a ver en los comentarios que ustedes creen de si les gusta o no les gusta esa casa a ver quien tengo por ahí saludo a Rubi por ahí Cantú saludo a Liumeli saludo saludo por ahí comente de su comentario ahí si les gusta o no ese tipo de casa ok entonces les vamos a enseñar la segunda casa más cara en este momento en acá en Nevada y les vamos a enseñar bueno la casa parece que está en proyecto de construcción 18 mil miren para esto esto parece que es el tipo de París parece cuando tú vas al hotel París y Valis y eso por ahí en Venecia tienen el techo así miren para esto wow dice producción que él está velando porque lleva mucho tiempo pero él está velando ahí mira esto parece que es un barbecue o no una piedra ahí tiene algo no sé si es el barbecue o para música miren para eso y esto es una piscina adentro con techo techada con un vaya que es costume miren este techo y es lleno de pintura parece la persona no sé si está ya hecho esto o es que lo van a pintar parece que no sé si es que está hecha ya la casa ¿no? ¿será esta la vista? ¿esta la vista? wow esta es la segunda casa más cara la segunda casa más cara de aquí de Nevada y le falta todavía yo no entiendo miren para esto la segunda casa más cara y miren como tiene la cocina la cocina un poco antiguo con refrigerador antiguo esto está un poco exagerado miren no sé yo no creo que si yo tuviera 18 millones tendría que ponerle unos cuantos millones más después para arreglarla ¿es esta? no esto aquí es algo ¿qué está pasando aquí? no creo que sea esta no entiendo nada parece que es un proyecto de hacerle la casa en ese lugar eso parece que lo están vendiendo lo que lo están vendiendo es el proyecto habría que averiguar ahí a ver qué es lo que realmente es bueno eso es lo que pero cuando usted viene a ver este tipo de casa que son casas que son bien caras vamos a ver mira esta mira esta este me gusta más tiene un poco el estilo antiguo pero nada más que tiene 5 fotos dime una casa esto te digo una casa de 16 millones tiene 5 fotos wow wow nada más que voy a decir wow esto pero vamos a ver una de esas casas déjame ver una de estas casas vamos a ver la primera que vimos la de 25 para que vean más o menos y tengan idea de qué significa tener una casa de ese tipo estos son los datos de la asociación que hay que pagar uno tiene una asociación de 1.275 dólares al mes 1.275 dólares al mes es decir la asociación de una casa de 25 millones de dólares ese sería el pago de lo que realmente muchos de nosotros podemos afrontar en una casa solamente la asociación 1.275 al mes entonces el sueño de lo que tiene una casa de que sea mi primera casa en los Estados Unidos cuando vamos a la realidad es completamente diferente entonces lo otro es que los taxes anuales los taxes anuales de esa propiedad son de 67.000 dólares divida eso entre 12 y le va a estar dando déjame ver vamos a poner eso control C calculadora si ponemos esa cantidad entre 12 eso me va a dar que tengo que pagar al mes 5.622 5.622 solamente en taxes mensuales no solamente la asociación es 1.275 al mes más tengo que dar 5.622 al mes por los taxes por el área donde estás ahí y eso es lo que cuesta esos taxes en parte un detallito aquí pequeño esto no es muy big deal pero tiene un master plan fee de 50 dólares al mes wow entonces si la asociación incluye algunas tiene algunas cosas acá que te incluye pero bueno entonces esas son las cosas que uno tiene que ver por el otro lado vamos a estar viendo la casa de 200.000 para abajo y bueno vamos a ver los resultados de la casa de 200.000 para abajo estoy seguro que a usted tampoco no le va a gustar estas son las casas y esta es la más carita de 200.000 para abajo entonces Juan Carlos tú me vas a decir Juan Carlos Juan Carlos que voy a hacer si no clasifico si no es bueno yo te voy a explicar ahora por otro lado estas son las casas de 200.000 para abajo que hay en estos momentos en venta ahora mismo en Las Vegas por lo menos tiene un lote bueno esta es chiquita entonces mira esta no está mal ya está media arregladita y todo y por debajo de 200.000 mira el pato está ok el frente no está mal esta sería una buena opción la mejor que la de 18 millones ¿verdad? yo creo que sí wow no es que bueno bueno entonces les voy a enseñar algo que yo quiero que ustedes aprendan entonces si por ejemplo yo tengo una casa de 300.000 y yo compro con un FHA al 3.5% entonces vean lo que es el pago mensual yo estaría pagando en 30 años y estaría pagando unos 1.200 1.800 dólares en una casa de 300.000 esto es un aproximado habría que ver los taxes ya ven que cada casa tiene taxes diferentes según el área es que los taxes son diferentes entonces 1.800 dólares de una casa que estaría yo pagando sin embargo con una de 200 de 200.000 si le pongo el mismo caso al 3% 3.5% que es un FHA sería 1.151 aproximadamente lo que usted estaría pagando claro que si usted puede quitarse el PMI PMI es mortgage insurance ese PMI se quita cuando usted pone su casa toma equity tiene el 20% de equity en la casa o usted pone eso 20% por adelantado entonces se quita ese PMI entonces sería un poco menos el pago mensual porque lo principal y el interés es 871 usted realmente por lo que tiene que pagar principal y el interés es 871 esa cifra no va a variar en 30 años y los taxes ya te digo varía en dependencia de lo que sea la aseguranza varía en dependencia de lo que sea entonces esas son las cosas que dependencia de cuánto sea la casa dependencia de lo que usted va a valer dependencia del valor de la casa de lo que usted va a deber en la casa es de lo que le va a quedar el pago mensual entonces es ahí una de las contradicciones que vemos cuánto tengo que pagar por una casa que me guste y cuánto realmente puedo afrontar por una casa que me guste y esa es una de las cosas cuánto usted tiene que decir cuánto yo realmente puedo afrontar en una casa cuánto es lo que yo quiero pagar en una casa entonces hacer su caso su caso ponerlo en una tabla de esta más o menos le va a dar si yo quiero una casa de mil de 200 mil pues y por supuesto en dependencia del interés voy poniendo un interés aquí del 3.5 puede ser más o menos si le pongo y por eso es lo bueno de comprar en estos momentos porque los intereses están por debajo de 4 si yo pongo un interés de 5% recuérdense ese número que están viendo ahí 1.151 porque si yo pongo un interés aquí del 5% mira me subió fácil 200 dólares al pago mensual entonces la misma casa de 200 mil dólares por no tener un interés bueno me subió 200 pesos más entonces eso es lo que yo le digo mi gente aprovechen no busquen la casa de los sueños que no que no que no es lo ideal nunca la primera casa va a ser la casa de los sueños ni la segunda uno siempre como ser humano el ser humano siempre tiende a evolucionar y si usted evoluciona usted va a querer que su segunda su tercera su cuarta casa sea mejor cada vez más depende de sus gustos personales porque lo que me gusta a mí no es lo que me gusta a usted entonces aproveche yo por ejemplo mi primera casa en el momento que la compré mi interés mi crédito quizás era un crédito joven porque compré casa a los dos años y les voy a estar enseñando ahora acá mi primera casa mi sueño americano cuando yo llegué acá a los Estados Unidos dos años les voy a enseñar mire este fue mi primera casa mi primera casa acá en los Estados Unidos no era la casa de mi sueño pero era lo que podía afrontar en ese momento yo estaba en una renta pagando 600 700 dólares en aquel entonces y cuando vi esta casa cuando compré esta casa mi pago era de unos mil mil bajitos como por los mil eso me puso a mí en duda y estoy seguro que es la misma duda de muchas de las personas que dicen ahora yo me siento bien con lo que yo tengo entonces esa fue una de las cosas que decía Juan Carlos compro casa me voy a meter en 400 o más dólares de lo que estoy pagando yo ahora y por qué vas a hacer eso y estás tú solo en este país y bueno ¿en qué vas? ¿estás seguro de dar ese paso? eso fue una de mis primeras de mi primera incógnita que yo tuve cuando quise comprar casa esta fue mi primera casita no tenía mucha orientación si a lo mejor si yo tuviera más idea de cómo comprar no sé hubiera buscado otros criterios de búsqueda pero bueno esa fue mi primera casa y 400 dólares más de lo que yo estaba teniendo que pagar muchas personas ya por pagar 400 dólares más de lo que estaba en la renta pues ya hubiera cambiado de opinión y dicen bueno mejor me quedo aquí en la renta porque me estoy ahorrando 400 dólares mensuales bueno les voy a decir ahora por qué agradezco una vez más a Dios por darme la decisión de comprarme esta primera casita bueno esta primera casita la renta donde yo estaba en estos momentos ya está en más de 1200 dólares la renta la misma renta que yo tenía que estaba pagando 600 dólares esos dos días recomendé a una persona que fuera ahí y estaban en 1200 dólares es decir que la renta poco a poco va aumentando con el tiempo mientras que la casa yo he tenido un mortgage o por lo menos tenía la aseguranza la certeza mejor dicho de que mi pago mensual iba a ser de 1000 dólares no importara qué no importara no importara qué yo tenía esa misma cantidad esos mismos pagos mensuales ahora ¿saben cuánto estoy pagando yo en estos momentos por esta casa que están viendo ahí? aquí me ponen los comentarios pónganme los comentarios ¿cuánto usted piensa que yo estoy pagando por esta casa que ustedes ven ahí? bueno en lo que usted me adivina por ahí cuánto piensa que yo estoy pagando por esta casa en estos momentos yo voy a decir lo primero que hice cuando compré esta casa bueno ven que cuando compré esta casa ya la parte del garaje estaba convertido en un en un área como como si fuera un living room y estaba extendida lo primero que hice fue convertir eso en un estudio le hice un bañito le hice un una mesetica y le hice un estudio le hice la puerta independiente por un lado bueno ese estudio me da hoy a mí un ingreso de 700 dólares mensuales que puede ser más o puede ser menos en dependencia del caso pero yo tengo una amistad que le vendí la casa que le ayudé a comprar su casa y los estudios lo rentan en 800 o más entonces en dependencia también de 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 la casa usted puede sacarle más o menos este esta casa a ver si alguien me ha puesto ahí algún comentario esta esta casita yo me quedé todavía con tres cuartos dos baños y una piscina en la parte de atrás y ya la persona que me estaba rentando leyó el estudio que empecé como por 600 650 eh esa persona me estaba pagando de los mil dólares yo solamente tenía que pagar 400 y entonces la matemática tenía sentido cuando compré estaba pagando mil dólares pero el estudio lo invertí metí ese dinero eh lo lo invertí y me estaba dando ya 600 dólares en realidad 400 dólares es lo que yo pagaba por esa casa ahora mi segunda casa bueno si esta fue mi segunda casa sin embargo esta casita viejita que la ven ahí me da dinero por dos partes la casa del estudio la casa del estudio que están viendo ahí la parte del estudio me da casi 700 dólares mensuales y la parte de atrás se renta al Airbnb y no se van a dar ni una idea de cuánto estoy ganando Airbnb voy a hacer un video más grande pero lo que les voy a enseñar ahora es para que vean el progreso de cuánto estoy ganando con ese Airbnb empecé desde enero desde la fecha de enero y esto son mis ganancias en ese Airbnb por rentarle Airbnb si se fijan en junio déjame ver si lo pongo aquí estas son las ganancias de junio están por arriba de los 6 mil dólares en junio solamente bueno entonces por supuesto cuando uno empieza le hace falta review y todo lo demás y eso va a ser un tema para luego usted me entiende para explicarle cómo fue Airbnb que tiene que hacer y todo demás si quiere me pone ahí y yo voy a hacer un tema si ustedes quieren me pone en los comentarios y les voy a decir cómo en menos de 6 meses ya casi ya Airbnb o que tengo Airbnb y mira la cantidad que se ha sacado de ese Airbnb y todavía cuando ve estos son reservaciones es decir que todavía ya estoy ganando dinero o bueno voy a ganar dinero ya tengo esto reservado estos meses ya están reservados y es dinero que también se ve que se ve ahí entonces si usted quiere y si yo no abierto por ejemplo y pongo octubre noviembre diciembre son más ingresos que a lo mejor pudiera pero por alguna razón que voy a explicar luego en otro video cuando abro un video si ustedes quieren de Airbnb les explico las estrategias y todas las cosas que he hecho sobre Airbnb entonces esta casita vieja que ustedes están viendo ahí me está dando toda esa cantidad es decir me paga la nueva en una buena área y me deja dinero de extra para invertir en otras casas entonces mis queridos amigos por eso es que aquellas personas que me dicen y buscan pretextos de por qué no compran casa que son los pretextos porque no tengo los taxes porque el crédito porque el coronavirus porque todas las cosas que pasan en la vida ya no porque ahora tuve un niño porque me acabo de comprar un carro porque estaba trabajando mucho y entonces me merecía unas buenas vacaciones y me metí en una deuda con Oportun o que qué sé yo con cualquier banco y entonces ahora esa deuda es de 5 mil pero que creen la vida sigue ahora primero fue las vacaciones que te merecía después que tuvo un hijo después nada que siempre hay cosas que en la vida te van a dar y no te van a lograr no te van a dejar lograr el sueño este es mi consejo mi latino usted échele gana me llama hoy yo le voy a ayudar con los intereses que están súper bajos en este momento le voy a decir si no están listos le voy a decir qué tienen que hacer para estar listos le voy a ayudar con los programas de primeros compradores usted no me tiene que dar nada cero dólar para que yo le dé una consulta y decirle qué tiene que hacer para que logre ese sueño porque en un momento no fue así en un momento estaba en mi primera casita antes de llegar a mi segunda y así voy a la idea mía es tener al menos 10 casas en este país para que esas casas me den ese ingreso mi sueño es que cuando te imaginas que yo tenga 10 casas no me voy a poner que me dé 6 mil todos los meses eso es una cosa una renta me dé 6 mil dólares todos los meses pero que me dé 2 mil dólares cada casita de esas que me dé 2 mil dólares cada casita y que tenga 10 casas son 20 mil dólares mensuales sin hacer nada que yo voy a que yo voy a estar recibiendo de mi retiro dígame si usted no cree que con esa filosofía usted no va a tener una mentalidad millonaria y va a poder lograr y no es difícil ahora que tiene que hacer usted viene para acá yo le hago una cita yo le voy a decir paso por paso de lo que tiene que ir haciendo usted puede estar eh usted lo que necesita es un trabajo un trabajo y que le pague y lo otro tápese hasta donde le llegue y ese es el problema más grande que tiene que tenemos no solamente los latinos sino mucha gente no pero usted está a minutos de poder corregirse ¿entiendes? viendo este video usted dice ¿sabe qué? oye me parece que tiene sentido lo que ese muchacho que no conozco está diciendo y esto es mi humilde mi humilde experiencia que quiero compartir con toda mi comunidad latina de acá de Las Vegas y de Estados Unidos para que prospere en este país porque yo como les dije al principio yo sé que a veces llegamos y no los consejos no son de la mejor persona mis amistades los que me rodean aquí al lado eh bueno esas son las personas que me aconsejan y a veces te dan consejos por envidia a veces te dan consejos por porque ellos no han llegado a donde usted quiere llegar y siempre le van a dar eso no de qué estás soñando quítate eso de la cabeza ¿cuántas veces no tienes amigos? no, no, no pero en qué nube tú vives yo tuve de esos consejos cuando llegué a este país y consejos de familia consejos de amistades que cuando yo le dije voy a estoy pensando en hacer esto jajaja ay pero que iluso y por eso una de las cosas que tuve que ir haciendo fue entrar y quedarme en una burbuja donde yo me fui retroalimentando de personas que habían llegado a donde yo quería llegar y me iba quitando esos malos comentarios me iba quitando esas malas esas malas vibras de las personas que no entendían a donde yo quería llegar y me me restraban me quitaban ese impulso porque siempre vas a tener esa gente a veces viene de tu mamá de tu hermano de tu mejor amigo a veces uno tiene que esto es lo que quiero a esto donde voy y hacerlo porque esa primera casita que puede ser una renta que puede ser un apartamento ese apartamento usted lo puede rentar y le puede estar dando yo tengo una amistad que que su casita también tiene un estudio y el estudio lo renta en Airbnb y solamente de eso recibe un ingreso de dos mil dólares mensuales caballero ahora eso lleva sacrificio eso lleva decisión eso lleva de que usted diga viendo este video me doy cuenta que si él lo pudo hacer yo lo puedo hacer porque ese es mi concepto si hay para poder yo salir adelante yo digo si hay un ser humano que tiene cabeza manos igual que yo cuerpo piernas y pudo llegar a hacer eso ¿por qué yo no? ¿por qué usted no? piense aquí tiene un amigo soy amigo de toda aquella persona que quiere prosperar soy amigo de toda aquella persona que solamente lo único que tiene que hacer es Juan Carlos ¿cómo puedo comprar mi primera casita? ¿cómo puedes guiarme para ayudarme a hacer esto? yo tengo más el crédito Juan Carlos ¿cómo qué tengo que hacer para poder ayudar? Juan Carlos ¿qué tengo que hacer? va a ser difícil y vas a tener de todas esas personas que te estoy hablando que te van a decir no puedes y tú vas a tener y el primer el primer la primera persona que vas a tener que enfrentar es a ti mismo ¿por qué? porque cuando tienes esos dos trabajos a veces las personas tienen hasta dos trabajos y están trabajando pero viene tu amigo y se acaba de comprar un un diga usted el carro que le gusta un Audi o un Mercedes o cualquier carro del año y usted diga bueno ¿sabes qué? si él lo compró ¿por qué? yo no lo puedo comprar si tengo dos trabajos y no hago nada pues me voy a dar ese gusto y sin embargo todavía no se ha comprado la casa sin embargo no va a tener esa casa viejita que tuve ahí que le enseñé que ahora mismo en este mes de junio me está dando más de 6 mil dólares por el B&B me está dando un ingreso sin embargo yo tengo mi carrito voy a hacer otro video con mi carro mi carro del 2013 del 2013 pero ya está pago es una cosa que no me está no me está quitando dinero entonces tiene que sentarse a desglosar ¿qué me da dinero y qué me quita dinero? la casa en un momento cuando tú empiezas a lo mejor te está quitando pero en el futuro me va a dar te puede dar la puedes rentar la puedes vender y comprarte una más grande porque usted puede comprar la casa que subió de precio subió de precio 30 mil 50 mil dólares cojo esos 50 mil y se los pongo a la casa que quiero ahora que tengo una casa con piscina bueno coge y me sale el mismo pago pero eso es lo hacen las personas que dieron ese primer paso las personas que dieron ¿qué tengo que hacer? ahí voy un apartamento no importa pero ese apartamento me va a dar la escuela lo voy a coger y va a ser mi primer paso porque una cosa la puedo asegurar mi familia latina que si usted no da ese paso si usted no dice hasta aquí llegó usted va a estar pagando renta por toda una vida si usted no dice ya me cansé de regalarle dinero a otro usted va a estar pagando renta por toda una vida le dejo para que reflexionen esto ha sido todo por hoy mi número está aquí en pantalla si quiere una consulta completamente gratis soy latino igual que usted soy de piso de tierra igual que usted vine de un país de tercer mundo igual que usted si yo lo pude hacer usted lo puede hacer consulta gratis programas de ayuda los intereses como están los más buenos del mundo muchas personas van a estar diciendo Juan Carlos yo todavía no he empezado a trabajar como voy a comprar casa en estos momentos esto es cosa de loco yo le puedo hacer una promesa si usted hace todo lo que yo le digo desde el momento que usted me llama a dos años usted va a tener su casa no importa si no tiene trabajo no importa como esté la situación usted va a tener su casa por supuesto y puede ser que antes así que no importa lo que usted me vaya a decir yo le puedo prometer que en dos años usted va a tener su casa como un mínimo si a lo mejor usted tiene los requisitos ya a comprar esa casa no hay razón para que usted todavía me le esté regalando dinero a otra gente y no hay nada malo con esa gente fíjese si no fuera por personas que piensan diferente a como yo estoy pensando como yo hago mi dinero porque si yo vivo de la renta ok pero hay personas que no van a ver este video si hay en estos momentos 16 personas que están viendo este video que se convierte esto casi siempre mis videos se van a 3 mil personas que ven parte de este video cada vez que hago un video eso no me preocupa porque siempre va gente por ahí que no va a tener el conocimiento y va a pagarnos esa renta así que mi gente latina que usted piensa igual que yo y tiene las mismas metas porque venimos a este país a lograr el sueño americano vamos a echarle para adelante vamos a ver donde los millonarios realmente hacen dinero en este país y es los bienes y raíces si usted tiene otra cosa que le puede dar más porque cuando yo tenga 60, 70 años yo voy a tener esas 10 casas que le estoy diciendo ahora no importa que va a pasar no importa que haya un coronavirus no importa que haya terremoto no importa que venga otro una bendición de otro hijo no importa que que pasen en la vida yo les voy a prometer que yo voy a tener esas 10 casas y usted puede hacer lo mismo y usted puede ir junto conmigo a mi mismo sueño eso ha sido todo por hoy muchísimas gracias si no ha compartido aún comparte este video para que otras personas puedan también lograr el sueño americano que el sueño americano no es tener un cargo del año eso es un liability eso es un gasto tenga un assets algo que le dé dinero algo que usted no va a tener que trabajar en los 60 años que le va a estar entrando dinero eso eso es el sueño americano no es una deuda sino un ingreso nos vemos en un próximo video que tenga muy bonita tarde bye